Muy bien, antes de comenzar quisiera recordarles que esta asamblea tiene una particularidad y es que como no tuvimos asamblea de socios durante los últimos años por los motivos que ya conocemos, en su momento se consultó legalmente qué teníamos que hacer y la determinación fue que había que cancelar la asamblea de socios en esos años, entonces por eso en esa asamblea estamos desatrasándonos, estamos haciendo todo lo que corresponde a los años anteriores en los que no tuvimos asamblea general de socios. Entonces, ahora voy a pasar al informe anual de las actividades del directorio de 2021. Entonces, el contenido de esta presentación es primero las funciones del directorio, luego hablaremos de la estructura que tuvo el directorio en el 2021, no la actual sino la del 2021 como estaba en ese momento, la operación y características del directorio, documentos y lineamientos del directorio, resoluciones más relevantes que tuvimos durante el año anterior y en qué otras cosas nos involucramos como directores durante ese año, el año 2021. Entonces, en vez de hacer la presentación con qué hacemos, quise hacerla al contrario y con el objetivo de que a veces existen de pronto confusiones acerca de cuál es el papel del directorio de la ACNIC en la organización y en la comunidad. Entonces, lo estoy haciendo al revés, qué no hacemos y aclaro qué sí hacemos. Entonces, una de las cosas que no hace el directorio es que nosotros no definimos las políticas de asignación de recursos de internet. El directorio no es el que decide qué se hace con los recursos ni las políticas. Lo que sí hacemos es que participamos en dos partes del proceso de desarrollo de políticas. Uno es el proceso de ratificación, que ocurre al final de todo el proceso. Y segundo, somos responsables cuando ocurre una apelación. Entonces, solamente participamos en esos dos momentos, pero en el resto del desarrollo no estamos, digamos, influyendo, sino que solamente participamos. Entonces, ¿cómo logramos poder hacer una buena ratificación que nuestra responsabilidad de ratificar la política o de apelar la hagamos apropiadamente? Para poderlo lograr tenemos que estar haciendo lo siguiente, leemos todas las propuestas, las estudiamos a fondo y nos enteramos de lo que implica cada una de ellas. Damos seguimiento a la discusión de las políticas en la lista. Leemos a fondo los análisis de impacto y escuchamos presentaciones que hace el staff para enterarnos de cuál podría ser el impacto en la organización. Y como ustedes pudieron notar hoy también que tuvimos el foro público de políticas, todo el directorio estaba presente porque necesitamos estar enterados de lo que está ocurriendo durante el foro, que es parte del proceso. Y así cuando llega el momento de ratificar, aunque tenemos un informe del staff que nos indica cómo fue todo el proceso y se cumplieron todos los plazos, también tenemos de primera mano el conocimiento porque estuvimos pendientes observando todo el proceso de cada política. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. Y también las otras cosas que hacemos en el proceso de desarrollo de políticas es que cuando vemos que hay algo que podría mejorarse en el proceso, entonces podemos indicar algunas iniciativas que ayuden a que el proceso se dé mucho mejor. Una de las iniciativas que tuvimos hace algún tiempo fue que, dado que la complejidad del rol del moderador, por ejemplo, que tuvieran una capacitación de manejo de ciertas situaciones y todo ese tipo de cosas para mejorar ese asunto. Entonces, digamos cosas como esas son las que el directorio hace, pero no somos los responsables de las políticas de asignación de recursos de internet. Otra cosa, no definimos qué organización recibe recursos. Nosotros no somos los que decimos a que tengo un amigo que quiere un IPB4, un barra 24, perdón, y se lo damos. Eso no tiene, nosotros ni siquiera tocamos en ningún punto el proceso de asignación de recursos. Eso es algo que el staff de LACNIC hace y el staff sigue el proceso o las políticas que se definen por la comunidad en el foro público de políticas. Entonces, nosotros no tenemos, no nos involucramos en qué organización recibe ciertos recursos o no. Otra cosa que sí hacemos es que nosotros analizamos los informes de auditoría que se hace acerca del proceso de asignación de recursos en LACNIC. LACNIC tiene ciertos asociados que maneja directamente y también revisamos los informes de auditoría que se producen de los NIRS, de los registros nacionales. Entonces, se hacen unas auditorías periódicas al NIC-BR y al NIC-México para asegurarnos de que están aplicando las políticas correctamente. Y aunque el directorio no es el que hace la auditoría, el staff lo hace, nosotros participamos porque estudiamos a fondo los resultados de ese análisis que se hizo. Si hay algo que corregir, se hace las correcciones del caso o se acuerda con los NIRS qué tipo de modificaciones o qué tipo de ajustes hay que hacer para que los procesos se ajusten a las políticas definidas por la comunidad. No realizamos auditorías financieras. Lo que hacemos es revisar los resultados de los informes trimestrales y anuales financieros que hace el staff. Y también, perdón, trabajamos de cerca con la Comisión Fiscal y los auditorios externos para entender las posibilidades de mejora que ellos producen en sus análisis, en sus intervenciones. Ellos hacen el trabajo de intervenir, de auditar, de mirar qué está funcionando y qué no. Producen un informe, pero nosotros queremos saber qué pasa en ese informe, qué es lo que se dice y si hay alguna posibilidad de ajuste, ya el directorio lo que hace es proponer algunas formas de mejorarlo junto con el staff y luego el staff es el que implementa esas mejoras. Entonces, de nuevo, nosotros no hacemos las auditorías, pero claramente tenemos que estar enterados de lo que pasa, el resultado, para poder asegurarnos que la organización va por el camino correcto. Nosotros no tomamos las decisiones operativas de la organización. Básicamente, en resumen, nosotros hacemos la parte estratégica. La parte operativa la hace el staff. Nosotros le damos lineamientos al director ejecutivo cada año. En diciembre, definimos cuáles son sus objetivos, es la ayuda a construirlos con sus propuestas y nosotros ajustamos sabiendo lo que la organización necesita. También definimos cuáles son los objetivos para el año siguiente, los aprobamos y hacemos seguimiento de que los objetivos estratégicos se cumplen. Pero la ejecución de todas esas actividades, esos proyectos, los hace el staff. Tampoco tomamos decisiones sobre temas técnicos. No nos involucramos en qué servidores va a comprar Carlos, no nos involucramos en con quién van a comprar la papelería de la organización, ese tipo de cosas. Nosotros no nos involucramos tampoco en ese tipo de decisiones. ¿Qué sí hacemos? Nosotros evaluamos los riesgos de la operación técnica. ¿Cómo lo hacemos? Mediante un comité de riesgos. Hay un comité de riesgos del directorio que analiza los riesgos. Se presenta un informe que hace el staff en el que nos muestra cuáles son los posibles riesgos, qué tratamiento se le está dando a cada uno de esos riesgos. Después de haber hecho tratamiento de los riesgos, cuál es todavía el riesgo residual que queda. Y con eso nosotros sabemos que hay que hacer algo más, porque nuestra responsabilidad es proteger a la organización de esos riesgos. Y entonces hacemos seguimiento a los resultados de esos análisis. Y también estamos ahora en proceso de formar un comité dedicado a la seguridad de la información. Porque aunque la ANI tiene muchos otros riesgos diferentes, los riesgos de seguridad de la información cada vez son más grandes, entonces tenemos el plan de crear un comité que se dedique a esos asuntos de seguridad de la información. Entonces, nuestro enfoque es más ejecutivo. La implicación de los riesgos en la organización y qué hacer para mitigarlos. También nosotros no trabajamos en la consecución de fondos para despliegue de redes en la región, porque nuestro LACNIC no se dedica a la infraestructura, se dedica a los recursos numéricos. Entonces, si bien nos interesa fomentar el crecimiento de internet en la región, realmente nosotros no estamos buscando con fondos internacionales que hayan inversión en la región, porque eso le corresponde a otras organizaciones. Entonces, ¿qué si hacemos? Seguimos de forma activa el desarrollo de programas o proyectos de fomento, o cosas como, por ejemplo, el premio Frida, que algunos de los proyectos que están dentro de esa iniciativa implican mejoras o despliegues de red, pero no es la función principal de LACNIC ni de su directorio. También no manejamos los recursos monetarios de la organización. Entonces, nosotros revisamos y aprobamos el presupuesto anual. Y nos aseguramos de que los recursos de la organización, las contribuciones que hacen los socios, se estén utilizando de forma apropiada y apuntando a los objetivos estratégicos definidos. Entonces, nos interesa que los recursos de la organización se utilicen bien, pero nosotros no tomamos decisiones específicas acerca del uso o las transacciones que se hacen con el dinero dentro de la organización. Pero nuevamente, como dijimos, obviamente sí miramos los informes de auditoría y nos aseguramos que se esté utilizando en los objetivos adecuados. Y también definimos los alineamientos de inversiones. Como parte de los recursos hay que tenerlos invertidos para reservas y cosas de ese estilo, que después vamos a ver cómo está eso en la parte financiera. Lo que sí hacemos es que definimos o delimitamos las inversiones que la organización va a hacer y guiamos al staff en esa operación. Y el comité de finanzas, hay un comité definido para eso, es el que supervisa la parte financiera. Pero no somos los que manejamos las transacciones específicas. Muy bien. Bueno, entonces, este es un diagrama que de pronto Oscar va a hablar un poco más de él más adelante en algunos aspectos. Pero básicamente se hizo un plan estratégico al 2025 que tiene un objetivo principal que es como el techo de ese edificio. Unos pilares para conseguir ese objetivo estratégico o ese gol final. Y abajo dice cuáles son algunas de las cosas que hacemos para lograrlo. Entonces, como directorio, cuando estamos analizando los proyectos, las iniciativas que se van a hacer, nos aseguramos de que estén alineadas con ese plan estratégico de 2025, en el cual el directorio tuvo participación por algunos de sus miembros y que también el staff participó y con ayuda también de asesoría. Entonces, básicamente siempre tenemos como objetivo que sabemos hacia dónde vamos, porque la estrategia es una responsabilidad del directorio. Y esto es algo que quería también mostrarles, es porque LACNIC ya es una organización que este año cumple 20 años. Y toda organización tiene etapas. Entonces, en el 2002 fue una etapa de creación y apenas arrancar. En ese momento los problemas que tenía LACNIC eran muy diferentes a los de ahora. En ese momento había que buscar cómo operar. Apenas estaba arrancando cómo se iban a atender los procesos. Era un momento en el que había que enfocarse en cómo operar. Y básicamente en ese momento habían pocos asociados. Luego hubo una etapa de crecimiento. Y en ese, digamos con el crecimiento, entonces el problema ya no era solamente operar, sino operar a escala. Entonces, primero arrancar a operar, luego operar a escala, poder crecer los sistemas, crecerlo como atendíamos la comunidad. Pero ya entramos hace algunos años en una etapa diferente, una etapa de madurez. Porque la organización ya tiene muchos más asociados, maneja mayores recursos económicos y tiene mayor personal. Entonces, estamos enfocados en la excelencia operativa. Y las iniciativas que ustedes pueden ver que hemos presentado en los últimos años, y en especial cosas que vamos a presentar en esta asamblea, apuntan a eso. Ya LACNIC es una organización que se encuentra en el punto en que estamos buscando la excelencia y mantenernos allí. ¿Y cómo sabemos que estamos en el punto de excelencia? Porque cuando miramos los diferentes informes, reportes, estudios de diferentes aspectos de la organización, nos damos cuenta que estamos en puntos que ya es difícil mejorar, pero queremos mantenernos allí, en ese nivel. Cuando miramos, por ejemplo, la satisfacción del personal, con, por ejemplo, el informe de Great Press at Work, estamos en niveles de excelencia. Siempre por encima del 90% de satisfacción de los empleados. Cuando miramos satisfacción de clientes, siempre están bien altos también los reportes. Estamos con procesos de calidad aprobados y certificados. Cuando tenemos informes de auditoría fiscal o externos, también lo que encuentran cada vez de que se puede mejorar, cada vez es más pequeño, porque los procesos están cada vez más aceitados. Entonces, estamos en una etapa de excelencia operativa. Y, aunque vamos a hablar de eso un poco más adelante, los cambios que vamos a proponer más adelante a los estatutos tienen que ver con que este directorio sea enfocado en hacer cosas bien y también con transparencia y otras cosas más. Y los hacemos porque nos gusta trabajar de esa manera. Pero queremos que eso no sea simplemente por voluntad de los que estamos presentes en el momento, sino que cualquier directorio en el futuro también los tenga que cumplir de esa manera, que sigamos siendo transparentes, orientados a la excelencia. Y por eso queremos que ahora no sea simplemente una iniciativa nuestra, sino que sea parte de los estatutos de la organización. Entonces, ese es el punto en el que estamos como organización, en excelencia operativa. Queremos mantenernos allí, porque no queremos nunca llegar a declive, sino mantenernos allí en una meseta de excelencia operativa. ¿Cuál fue la estructura del directorio de 2021? Ahí está. Entonces, bueno, igual yo creo que las fotos, en vez de ver las fotos nos pueden ver aquí sentados, porque somos los mismos que están ahí en las fotos, el director anterior y este. Básicamente tenemos entonces, aunque ya los conocen, los presento de todas maneras, aquí en el orden que están en la mesa, tenemos a Javier Salazar, que es de México, tenemos a Esteban Lescano, de Argentina, tenemos a Carmen Deniz, de México, Barner Maya, de Brasil, Gabriela Donailo, de Argentina, Evandro Baronil, de Brasil, tenemos, bueno, Oscar Robles es el director ejecutivo y participa en el directorio con voz, pero sin voto, y quien les habla, Alejandro Guzmán, de Colombia. En cuanto a las posiciones, yo era el presidente el año pasado, así como este, Javier, el vicepresidente, Gabriel como tesorero, Barner hace de segundo tesorero, Esteban, de secretario, Evandro, de segundo secretario, Carmen, de vocal, y como mencionamos, Oscar es el director ejecutivo. También tenemos participación, como les mencioné ahorita, hay varios comités y varias actividades adicionales, el año pasado por ser pandemia, hubo algunas menos que otros años normalmente, pero ahí están las asignaciones de cómo nos repartimos el trabajo dentro del directorio. Operación del directorio. Este diagrama está un poco complejo y estrecho, pero básicamente, ¿qué es lo que quisiera que se quedaran de esta diapositiva? Lo que mencionaba antes. Todas esas actividades que están en esos cuadros son cosas que el directorio podría hacer, pero eso no sería eficiente, porque además sería muy complicado que nos metamos en todas las decisiones de la organización. Entonces, el directorio ha elegido hacer la parte que mejor le corresponde, que es la parte estratégica. Entonces, nosotros nos enfocamos en la parte superior. El objetivo del plan estratégico a largo plazo y los objetivos estratégicos que los soportan. Y cada uno de esos objetivos tiene unos procesos estratégicos. Y ya de ahí en adelante, el staff está organizado para poder ejecutar los proyectos y las iniciativas que apuntan a cumplir los objetivos estratégicos y en total a cumplir el plan estratégico de largo plazo. Entonces, básicamente, hemos llegado a un punto de equilibrio bastante bueno en el que el staff hace la mayoría del trabajo. ¿Y qué hace el directorio? Nosotros tenemos que estar enterados, digamos, de los procesos, de todo lo que está pasando, porque cuando tomamos una decisión, tenemos que estar seguros de que estamos decidiendo lo que es correcto. Entonces, si bien confiamos muchísimo en el staff y le confiamos que hagan las actividades, ¿el directorio qué hace? Hacer el seguimiento de esas actividades. Y cuando tomamos decisiones, es porque estudiamos bien cada cosa antes de tomar una decisión. Preguntamos cuando necesitamos, hacemos consultas, utilizamos asesores. El caso es que cuando tomamos decisiones, estamos bien informados. Muy bien. Algunas de las cosas que hacemos para comunicarnos y estar en contacto como directorio. Tenemos un par de listas de correo y en esas listas de correo discutimos cosas. A veces incluso hay votaciones que hacemos por medio de lista de correo, pero que se ratifican en las reuniones presenciales. El año pasado tuvimos 11 reuniones de dos horas cada una. Hacemos una mensual, las decimos por Zoom todas ellas. Y tuvimos, por fin, después de estar en pandemia, tuvimos una reunión presencial finalmente en diciembre en Montevideo, que fue de tres días completos para donde se hace toda la parte de revisión del presupuesto anual, de que se cumplió el presupuesto del año anterior y muchas otras cosas que tienen que ver con el año siguiente y el año que cierra. Y tenemos comités internos que atienden diferentes aspectos, como se mencionó, uno de ellos son la inversión y finanzas y el de riesgos. Distribución del tiempo del directorio. Aquí está un país más o menos que dice en qué gastamos nuestro tiempo. Otro, digamos, a puntos interesantes es, por ejemplo, la parte de decisiones financieras, decisiones acerca de cómo aplicar ciertas cosas en la operación y organización interna, zonas que ocupan mayor parte de nuestro tiempo, pero también tenemos que dedicar tiempo a temas de estatutos, como lo que vamos a presentar hoy, comunidad, lo que tiene que ver con las reuniones, que nos presenten informes de cómo se van a atender. En el caso de la pandemia, por ejemplo, fue cómo íbamos a asegurarnos de que continuábamos conectando a la comunidad y esas iniciativas fueron presentadas a nosotros como directorio. Entonces, básicamente, cómo se distribuye. Y esto no considera esos tiempos que están allí, no consideran todo el trabajo que hay detrás de cada cosa. Por ejemplo, nos reunimos dos horas, pero teníamos que haber estudiado y leído las propuestas que trae el staff y todos los informes antes de llegar a la reunión para tener una discusión adecuada. Y luego de la reunión se genera un acta y tenemos que leer el acta, estudiarla y asegurarnos de que dice lo que realmente se discutió en cada reunión, más otras cosas que hacemos por fuera de las reuniones. Documentos y lineamientos del directorio. Durante el 2021 creamos algunos lineamientos del alcance de la responsabilidad de la Comisión Fiscal. Esto básicamente, el objetivo era que cuando la Comisión Fiscal hiciera su trabajo, tuviéramos claridad de qué cosas hacían ellos, qué era lo esperado que ellos hicieran y cuáles eran, como por decirlo así, las fronteras de lo que hacía la Comisión Fiscal en comparación con otras áreas de la organización. Entonces, básicamente, eso ayuda a que definiera mejor las funciones de vigilancia de la Comisión Fiscal. Lo hicimos en coordinación con ellos y nos permite también que sea mucho más fácil definir la agenda de esa reunión que existe entre la Comisión Fiscal, el Comité de Finanzas y el staff que ocurre todos los años. También durante el 2021 actualizamos documentos que ya existían. ¿Cuáles actualizamos? El de política de inversiones, definición y funcionamiento de comités del directorio y procedimiento de declaración de relaciones. Ese de política de inversiones fue especialmente importante porque durante la pandemia todo estuvo muy loco en muchos aspectos, entonces había que tomar decisiones de qué hacían en ese momento. Y algunas de las resoluciones más relevantes del directorio durante el año, básicamente en enero se designan los cargos del directorio, los comités y las representaciones del directorio en otros entes y en otros eventos, definimos el calendario de reuniones de todo el año y aprobamos el calendario electoral anual. En febrero aprobamos también ya el borrador final porque ya lo veníamos trabajando desde el año anterior, pero se aprueba los objetivos del director ejecutivo para todo el año. y en marzo normalmente, en un año normal se aprobaría la convocatoria a la asamblea ordinaria y básicamente el año pasado no fue eso, fue consultar qué hacíamos y definir si hacíamos asamblea o no y básicamente se decidió que no se hacía por las recomendaciones legales y por la situación que había en ese momento. En un año normal nos toca revisar toda la convocatoria a la asamblea y emitirla. También revisamos el plan operativo anual y la aprobación del reporte financiero anual del año anterior, por eso aparece 2020. En ese mes se aprueba todo lo que se hizo el año anterior. En noviembre hacemos un seguimiento a las recomendaciones de la auditoría externa y la comisión fiscal y en diciembre nos reunimos varios días para revisar casi que todo lo que pasó en el año anterior y lo que vamos a hacer el año siguiente. Esas son algunas de las relaciones del directorio, no las voy a leer todas porque son muchas, pero básicamente todo lo que el directorio durante sus reuniones resuelve queda en las actas que ustedes también son públicas y las pueden leer, pero básicamente todas ellas tienen que ver con atender los objetivos estratégicos de la organización. Y también, como les mencionaba antes, la ratificación de políticas es un tema importante en las discusiones como directorio. Cuando llega una política para ratificar, le dedicamos tiempo, conversamos acerca de ella, volvemos a analizar cómo quedó la versión final, si se siguió todo el proceso. El staff nos ayuda en presentarnos un reporte de cómo se analizó cada propuesta y una parte importante para los que no les queda claro por qué el directorio ratifica las decisiones o las políticas es porque las políticas las define una comunidad diferente a la de los socios. Las políticas las define la comunidad de la CNIC sea socio o no de la CNIC y luego la CNIC tiene que aplicarlas y la CNIC es una organización que tiene básicamente una estructura si alguna política que se definió por la comunidad va a implicar algo que podría ir en detrimento de la organización como tal entonces nosotros tenemos que colocar una alerta de eso y quizás rechazarla. Eso casi nunca ha pasado porque casi siempre están alineadas pero el directorio tiene la responsabilidad de defender a la CNIC como organización y cuando una política podría ser nociva o cuando no se siguió el procedimiento deberíamos rechazarla entonces tenemos que estar enterados de cómo se siguió la discusión. Y también seguimos el trabajo de los comités entonces cada comité aunque no todo el directorio participa cada comité le hace un informe al resto del directorio de diferentes cosas como por ejemplo riesgos, inversiones o el comité de ética. Más temas discutidos en el 2021 no os voy a aburrir con toda la lista luego lo pueden mirar si desean pero revisamos nuevamente trimestralmente revisamos algunos informes la relación con los NIRS y el tema de conflictos de interés también los revisamos. Bueno y algunas cosas específicas durante la pandemia aunque ya mencioné algunos de ellos una cosa importante fue que el año pasado 2021 pudimos tener un pequeño retorno a la normalidad y el directorio participó en algunas cosas que se pudo sobre todo a final del año entonces participamos en un curso de capacitación ejecutiva sobre gobierno corporativo estuvo el ACNI 36 que fue en un formato híbrido con algunos hub locales hubo participación en el evento de Nano ARIN en la reunión de Abrint y pudimos tener como se mencionó antes la reunión anual del directorio si se pudo hacer en Montevideo porque las condiciones las permitían en ese momento la pudimos tener en diciembre del año pasado muy bien eso es todo muchas gracias y ahora vamos entonces a continuar con el proceso de la asamblea invitamos al director ejecutivo Oscar Robles bien muchas gracias les pido si me pueden colocar mi presentación en pantalla perfecto perfecto